Vamos ahora a cambiar de tema con Eder Hernández en El Callao. Adelante Eder, buenos días. Hola Federico, ¿qué tal Verónica? Muy buenos días a los televidentes de América Televisión. Yo me encuentro en la avenida Néstor Gambetta, muy cerca al óvalo 200 millas. Y acá hay una situación que viene presentándose ya desde hace mucho tiempo. Estos camiones de una empresa portuaria, aduanera, logística, que se han adueñado prácticamente, Federico Verónica, de la auxiliar de la avenida Néstor Gambetta. Por acá, donde están estos camiones deben circular autos. Eder, ¿son de una sola empresa o son de varias empresas? Lo que nos indican que son de una sola empresa que está a unos metros de aquí. La empresa se llama Ibupesa. Ibupesa. Una empresa de servicio logístico portuario. Los dueños de la vía. Ibupesa compró la vía. Sí, y al otro lado también. Nos dicen que son cuadras de cuadras que no tienen un patio de operaciones y que han agarrado la calle, la auxiliar de la avenida Néstor Gambetta, como patio de operaciones para la espera. Como playa de estacionamiento. Así es. Playa de estacionamiento. Como tú lo has dicho, Federico. Y bueno, ya ha llegado la municipalidad del Callao. Va a cerrar la empresa y va a retirar todos los camiones que están obstruyendo el paso de la vía auxiliar, como lo estamos viendo en estos momentos. Y ahí una grúa está llevando a otro. En estos momentos, bueno. Una grúa está jalando a otro. Sí, están haciendo un operativo que ha empezado hace algunos minutos. Ah, ya, la grúa es de las autoridades. Federico, para que... No, al depósito. Sí, la grúa es de la municipalidad del Callao. Ah, ya, ahora entiendo. O sea, se lo llevan al depósito. Sí. Se lo van a llevar al depósito. Yo estoy con el gerente de transportes, Omar Rebolledo Chávez. ¿Cómo está, señor Rebolledo? Bueno, es una situación que tiene muchos años. Ustedes son una nueva gestión, pero ante la caja de los vecinos, el constante tráfico que se genera en horas puntas, bueno, esto es vía pública. Y tiene que quedar así, conservarse como vía pública. ¿Cómo está? Buenos días, gracias. Por disposición del alcalde Pedro Espadaro, estamos viendo que esta problemática que tiene más de 10 años, la tenemos que cambiar. El principio de autoridad tiene que volver al Callao. Y como tú bien lo has dicho, tenemos ahorita una vía pública tomada al 100% por conductores. Estamos trabajando de manera conjunta todas las entidades y todos los organismos de la municipalidad para revisar licencia de funcionamiento, cuestiones de transporte, con la policía para ver tránsito. Y esto no se va a volver a repetir. Desde ahora el Callao va a comenzar a cambiar. ¿Y estos camiones pertenecen a esa empresa? ¿Y Mupesa es la única empresa que está aquí o son de varias empresas? Son diferentes empresas las cuales tienen licencia de funcionamiento, pero dentro de su licencia de funcionamiento tienen patios de maniobra, para que los camiones esperen dentro de sus instalaciones. Pero al tener ellos ya copados sus sitios y para seguir fomentando ingresos, hacen ese trabajo afuera. Y bueno, veo que son varias cuadras. No es esta cuadra solamente, ¿no? Y esto, como lo venía anunciando, genera mucho tráfico en horas puntas, ¿no? Donde se debe descongestionar la avenida Néstor Gambetta, que por sí ya es un poco congestionada en horas puntas, es por la vía auxiliar, que no se puede en esta zona. Y no solamente la gran cantidad de tráfico, también hemos aumentado en los accidentes y en los muertos en cosas de seguridad vial. Tenemos casi 41 muertos el año pasado, y de esos 41 muertos, el 60% son en red vial nacional, justamente porque las personas no tienen por dónde cruzar, no hay visibilidad en las maniobras, todo este tipo de cosas tenemos que cambiarlas. Gracias por ver el video.